¿Viste? Escuchame, yo te quiero preguntar. Dejame preguntarle a Cristina esto, antes de que me vaya a hacer unas cosas. Siento que entro a una pelea de un matrimonio que quiere que el otro esté de su lugar. No, no, ponente de milagros. Dejame plantear las cosas en un grado cero. Siento un árbitro. Aniversario de 10 años de matrimonio con tu chico, ponele. Viajaremos 10 años en el futuro. Tu chico trabaja en la radio. Qué rico perfume, Cristina. Gracias. Y vos de pronto ves que tu chico dice al aire, quiero agradecerle a la gente de Florería Feliz por el hermoso ramo que mandaron ayer para vos. Vos no decís acá que hay algo raro. No. No sospechas. Tío, turbiel. Vamos a probar lo más sencillo que tenemos a mano. A ver. Porque si pagaste el ramo lo agradeciste al aire. Gracias, Cristina. Porque soy un agradecido de la vida. Soy un tipo generoso. Él me pidió. Le manden salud y yo le manden salud. ¿Crees que el ramo estuvo hecho con mucha más dedicación de la que el precio implicaba? Divino, divino. Hermoso ramo. La verdad, divino. Yo me caso 10 años más. Mirá lo que es. Divino, divino. O sea, está escuchando a mi mujer aparte. Y ella sabe que yo pago las cosas. Divino, divino. Está bien, perfecto. Para mí es lo sospechoso. Aparte, a Johnny se lo ve como un hombre enamorado. Re contra, no es así. Banco siempre canje, dice mi mujer. Vamos, mica. ¿Regalaste las flores y algo más? ¿O algún fungible o algo? No, eso llega al fin de semana. Ah, perfecto. Eso llega al fin de semana. Así establecimos. En etapas. O sea, vos no recibiste tu regalo todavía. No, va por etapas. Yo recibí unos chocolates muy ricos. Muy bien. Fue como un primer regalo. Si no te gusta el chocolate blanco. Un aplauso blanco, blanco, blanco. Muy bien chocolate blanco. Yo estoy a favor del canje, amor. Vamos, mica. Pero no es canje, chicos. ¿Quién maneja la tarjeta? Mica. Por eso estoy a favor del canje. Pero por supuesto. Todas las cuentas. No se quiere capitalizar. La mujer maneja. No, no, no. En tu casa, ¿cómo es? No, cada uno lo suyo maneja. Si yo no tengo nuestras cuentas, no están vinculadas. Ah, no están vinculadas. Pero porque ustedes llevan menos tiempo. No, porque no es nuestro estilo. Bueno, bueno. No están vinculadas. Pero, por ejemplo, llega la cuenta a la luz y cómo hacen. Claro. Pero no viven juntos, ¿sabes? Acá pago yo, en Mendoza paga él. Ah, ustedes no viven juntos todavía. Nosotros, sí, vivimos juntos desde que nos conocemos. Ah, bueno, no, no. Desde el primer día. ¿Cuánto tiempo llevan ya? Un indistinto. Una vez es uno, otra vez es el otro. ¿Cuánto tiempo han? Dos años pasados y medio. Dos años y siete meses. Hace un montón. Claro. Ok. Bueno, está bien. Nosotros van más de diez años. Entonces, bueno, unificamos todo. O sea, no tienen economía. Viste que hay como dos modelos. Cada uno paga lo suyo y otro una economía compartida. No pasa eso. No, 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 no. Lo mío va a tomar la misma bolsa. Claro. Claro. ¿Y quién maneja? No, mi señor usa las tarjetas. Yo gasto poco, yo manejo el Excel. Pero, ¿quién administra? Ah, vos manejas el Excel. Yo manejo el Excel. Yo manejo el Excel, pero a veces se complica, ¿eh? Te digo, estoy como mi ley a veces. Ajuntando. No hay plata, no hay plata. Hay que ajustar acá. Y después cubriendo agujeros. ¿En tu caso cómo es? En mi caso, mi señora maneja todo. Ah, ¿y tú sabes qué me traes? Yo no te estoy cuestionando. Cuestiono el cángel, pero no te estoy cuestionando. No fue cángel, viejo. Pará que te iba a preguntar algo, Cris. Hay que hacer un pedido rápido en alguna aplicación. ¿Quién lo paga? ¿Cuál lo usan? A veces paga uno, a veces el otro. No tenemos como... No es que uno paga el supermercado, el otro los impuestos y... No, no, no. Y ninguno dice, che, la trae, pague yo. Es que cada uno tiene su casa en un lugar distinto, digamos, entonces hay gastos fijos de dos casas. Claro. Entonces es más fácil pagar cada uno una casa. ¿Es así? Está perfecto. Me parece bárbaro. Y cada... Es de hecho, cada uno paga sus pasajes. Yo pago mis pasajes, él paga sus pasajes. ¿Algo de canje en tu vida hay o... Buena pregunta. ¿O pagas todo? De canje, por ahí la ropa, mucha ropa, pero en mis cosas. Vamos a buscar en tu Instagram, Cristina. No regalo por canje. ¿Tiene algo de malo el canje? No, no, para nada. No, no, pícaselo a Lucas. En el marco de un aniversario, polémico. Es polémico, no. Y lo pagué, bien. Pará, te das muchas explicaciones a este muchacho. Sí, te das. Digo, si vos hubieras conseguido un canje, ¿cuál es el problema? No, 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 no. No, no, aparte la mujer lo está bancando. Igual... Otro canje anhelado. Igual yo... Sí, no, eso ya es un poco miserable. Sí, vamos. Igual, igual te digo algo... Hay que ser rata para canje anhelado. No, basta. Yo tengo la teoría de que los regalos... Mirá Nachotero, es una señora con ese pelo, es terrible. ¿Qué te pasa? Te iba a un oleado con el pelo de Nachotero, no lo podía hacer. Es divino, pero... Está muy fachero, Nacho. Es como un brushing de Farrah Fawcett, ¿no? Y aparte está como violeta, ¿viste? Está como un gordo de raro. Está muy fachero, Nacho, muy fachero. El regalo, más allá de cómo lo pagues, es pensar en el otro. Pensar qué le puede gustar al otro, más allá de lo que cueste. Total. Es el momento en el que... Claro, totalmente. Pero para mí hay algo más. Qué bien, Ari. Hay algo más. La carga de sentimiento con la que se da el regalo es lo que hace la diferencia. Claro. Para mí. Sí. Vos podés comprar algo re caro, pero no es creíble el sentimiento. Yo no me acuerdo si fue San Valentín la última vez que le había comprado flores o... No me acuerdo. Pero me acuerdo que llovía terrible. Terrible. Y bajé. Y me bajé a la florería. Y era bastante grande. Era más grande que el de ayer. En un jarrón. Y me empapé. Y llegué todo empapado. Eso conmueve. Al cumpleaños. Bien jugado. Bien jugado. Eso conmueve mucho. El 11 y el 11. El daño material para un aniversario conmueve mucho. Bueno. Bien jugado. Ahí hubo entrega. Hubo dedicación. Sí, obvio, obvio, obvio. Y quedaron muy mal mis amigos. Porque claro, si lo di adelante, estaban todos los otros varones de grupo. No me quemes. Papelón, papelón. Pero yo llegué todo mojado como un galán y le di las flores. ¿Y a vos te gusta recibir regalos de ella? Sí, obvio. ¿A quién no le gusta? No sé. A mí me gustan por ahí más los gestos que vienen con los regalos. Que te cocine. Sí. Ponele. Una cartera o que te cocine. La dedicación. Ponele. La dedicación. Hay algo, sí. Viste, es como que eso... Claro, el tiempo. Como que por ahí no me compra tanto lo material como... Pero, una carterita. No, me compro yo mis carteras. ¿Ah, sí? Sí, no. ¿El regalo? Sí. Por si mi novia está escuchando, yo quiero ratificar que me gustan los materiales. No quiero gestos, nada. Te digo la verdad, a mí me pasa algo... Voy a decirlo acá. Todos hipócritas. A mí no me gusta... Yo no voy a ser hipócrita. Dice Cristina sin vueltas. A mí no me gusta regalar. Es difícil. No me gusta regalar. Es difícil. No, porque no sabés qué hacer. Y cómo... Para, para, para. Pero, por ejemplo, a mi señora le regalé... Le hice un regalo. Le hice un regalo que le encantó y la sorprendí, que fue un violonchelo. Ah, y es re lindo. Hacía rato que me venía pidiendo un violonchelo. Es re lindo. Hace como dos o tres años el regalo de un violonchelo. Pero es música, ella toca música, ¿sabes? No, no le gustaba. Quería un violonchelo. ¿Y para qué era un violonchelo? Y aprendió y todo y toca el violonchelo. Pero en general no me gusta regalar. Que viene el chelo, pero es grande. No me gusta meter la mano en el bolsillo. ¿Escuchaste, metiste o no? Pero, o sea, no regalar... ¿No te gusta regalar por tacaño? ¿Consideras que el regalo es un gasto superfluo? Es un gasto y no sé qué regalar. A mí me pone muy mal el tema de pensar qué regalar. Al hombre lo tensiona. Claro, nos tensiona. Totalmente de acuerdo. A mí me regalás, por ejemplo, un par de zapatillas. Me regalás una campera, una remera y estoy chocho. De hecho. Somos fáciles. La mujer es más difícil regalar. Somos muy fáciles. Yo también. A mí unas zapatillas me ya está bien. Cualquier cosa. Yo creo que a mí es re difícil regalarme algo. Claro. Pero me encanta regalar. A mí me encanta regalar, pero es como más difícil regalarme algo. Pero aparte vos te vestís bien, tenés ropa. Un hombre en general regala ropa a la mujer. ¿Qué te regalamos? Es difícil. Una experiencia hay que regalar. Perfumes. Perfumes es simple. Es buena. Tirarte en parapente. Aparte justo tiene que ver. Yo lo regalo. Sería bien, ¿no? Que te regale. Que te regale. Eso es un idiota. Ahora manda un viaje en el Hércules. Ahora es como que me llevo a mí en el Hércules. Hércules, dos paracaídas. Me encanta. Hermoso. Qué gracioso. Me encantaría. ¿Te tiraste de paracaídas alguna vez? No, me da bastante miedo. A mí me encantaría. Me da bastante miedo. No, no, no. Pero está bien. ¿Cómo te vas a tirar en paracaídas? Es espectacular. Es el hombre contra la naturaleza. Desafiándola de la verdad. Contra el asfalto puede llegar a ser, ¿no? Caes a 220 kilómetros por hora. Te digo, ahora hay como... Hay una moda rara de que la gente cumple, no sé, el que cumple 80 años, 90 años, dice, bueno, me quiero tirar de paracaídas. Yo escuché a varias personas. Claro, por eso, por eso, está de moda. Sí. Hay mejores formas. Total, si fue así, ya viviste 80, 90 años. Pero a mí me da miedo. ¿Sabés cuál es un buen regalo? Masajes. Masajes en un spa. Y a mí me compras con eso. Sí. A mí también. ¿No? Tan caros los masajes. Por eso. Unos buenos masajes. Unos buenos masajes que haga uno. Eso. Chicos. Ahí va. Perdón, perdón. Pero esta me corre todo con la celada, no se puede. Y sí, laburá un poquito, pupi. Pero... Ganame la piel. Bueno, por favor. Ay, Cristina, por favor. ¿Quién hace mejores masajes? ¿Yo o una masajista? No, pero... Pero, ¿ves? Bueno, pues yo en otro tipo. Todo terciarizado, Johnny. Sí, no hay tiempo, no hay tiempo, Cristina. No hay tiempo. Por favor. Pero además, una hora de masajes es muy parecido a la felicidad. Claro. Que le agarra un buen masajista. ¿Sabés qué muy lindo? En pareja hacerse masajes. Nunca fui. ¿Quién es cierto? Vamos. Yo con vos no voy a ningún lado. ¿Tu mujer te deja? Imagínate la escena de las comedias. Morando y Johnny con barro, ¿viste? En una terapia de barro. Los dos aceitados boca para abajo, con la toalla y la cola. No, con la bata. Con la bata. Con la bata. Todos aceitados. Y ahí aparece una fuente importante y les ofrece una nota. Claro, claro. Resalta el teléfono. No, los dos acostados. No, Lucas y yo. Mi mujer y yo. Los dos, cada uno en su cama. Con un rico aroma, con dos masajistas. Es lindo. Sí, sí, claro, claro. ¿Mujeres u hombres los masajistas? Es diferente. La verdad. Las mujeres son un problema para los hombres. ¿Y los hombres para las mujeres? ¿Por qué? Son un problema. Es muy estimulante. Son estimulantes. ¿Por qué? Depende la edad. Depende la edad. A los 25, siendo hombres, hacerte masajes por una mujer es muy complicado. Pero no tenés que pensar en eso. Usted tenés que relajar. Pará. No lo hagas. No lo hagas mejor. Ya vemos que se divorcia porque levantamos las masajes. No, cero, cero, cero. Yo cuando me fui a Baja Cienes, a Bruca lo conté. En Brasil ahora, mi masajista era... ¡Teligroso! No me diga. No me diga. Una garota. No, no, no. Era novidente. Era novidente. Era novidente. ¿Y cuál es el problema? No, ninguno. Que empezó por la espalda. Era novidente. Ah, bueno. Y me... Y claro. Ah, se le iba la mano. Se le corría. No, no, no. Era... Se le escapaba. Se chocó un poco, pero... ¿Y qué te pasó a vos? Son dos bestias. ¿Qué pasó en ese momento? Nada. Y me hizo masajes. ¿Qué haces? Mirá que eso no es el codo, le dijiste. Chicos.